Hey que onda como estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal ahorita va a ser como un tipo vlog y voy a salir con mi hermana vamos a ir a... se podría decir que es como una tipo búsqueda porque me han estado dando ganas de practicar más deporte o algo así de salir en las tardes porque yo ahorita ya no he podido y así me ocupo mucho entonces pues los días que tengo libre me gustaría empezar a salir más afuera y pues ahorita tengo una patineta pero está ya muy jodida entonces pues quiero ver, me empezaron a llamar la atención los patines entonces pues la verdad no sé qué tal, no sé cómo sean ya hace rato estuve probando unos pero no sé, no me convencen al 100 pero pues bueno será cosa de... será cuestión de checarlo y ya si me convencen pues ya los voy a comprar pero... pues por mientras vamos caminando vamos a salir ya y pues yo ahorita vamos a ver qué tal, no? igual no sé por qué pero siento que no me convencen así como que al 100 porque yo ya soy más de andar en patineta y los patines no sé siento como que sí me llama la atención pero no sé, como que no siento al 100 que sí es lo mío que sí me vaya a gustar mucho entonces pues va a ser como una tipo aventura ya si no me llegan a servir o si no los llevo a utilizar así como tal pues ya los tendré que vender ya si puedo pues al mismo precio y ya si no pues le tendré que bajar algo pero pues sí vamos a ver qué onda porque pues si quiero empezar a hacer más ejercicio, practicar más cosas entonces pues no sé la verdad qué tal nos voy a salir o con suerte y compro los patines y aparte otra patineta nueva pero pues no sé, igual les decía que ya la patineta que yo tengo ya está muy está toda así jodida, ya está rota, ya no tiene ni la lija entonces pues sí la verdad ya está muy fea no está inutilizable, no está inservible pero sí está en muy malas condiciones entonces pues igual se siente bien estrenar las cosas nuevas y todo eso entonces pues no sé hay que aprovechar ahorita que tengo un poquito para invertir en esto entonces pues ya vamos a ver qué tal nos sale ya si veo que no me convencen así pues ya ni modo, los tendré que vender ya si no pues sería buena inversión igual porque los podría estar utilizando yo sí el problema que veo de los patines es que por ejemplo en una bajada yo si ando en la patineta o algo así puedo ir así bien rápido y no pasa nada no pasa nada porque pues ya hay pues cualquier cosa siento que me voy a caer o algo y pues ya me bajo así súper rápido entonces pues en los patines es más diferente no es como que me pueda bajar de ellos entonces sí es un poquito más peligroso y pues también que para eso lo de los frenos y todo eso sí está más complicado pero pues bueno ya veremos a ver qué tal y pues ya ahorita seguimos ¿qué onda? ya aquí estamos en la pecera y ahorita vamos a ir de camino espero que todo se vea bien que sí se escucha bastante porque pues ahora sí que la pecera hace bastante ruido entonces pues ahorita les voy a enseñar un poquito del camino y ahorita continuamos ¿va? y ahorita no y estamos aquí estamos en el cóctel pues vamos a ver si hay unos patines por aquí pero que vamos a dar aquí un rondón a ver si vemos algo no nos estamos dando cuenta que hay muy poquitos y creo que no hay de mi talla bueno aquí hay otros pero parece que están abiertas son de mujeres están solamente estos pero son de hasta el 6 y yo calzo del 7 entonces la neta no sé si me vaya a poder quedar así chidos la neta si se ven bien pero son hasta el 6 yo hace rato están probando unos que eran del 5 y me quedaban pero super apretados entonces no es y los del 6 me vayan a quedar mejor o que hondo vamos a ver si preguntamos si ya llegamos a ver si tienen más si no todo ya mismo banda ya nos tuvimos que salir porque nada más había está hasta el número 6 y pues yo soy del 7 entonces pues no quería arriesgarme a comprarlos y que no me fueran a quedar y luego otra vez venir o que no sé entonces mejor vamos a ir a otro que estaba por la por el centro más que nada y pues vamos a checar a ver si ahí si tienen de mi talla ya si no pues ya ni modo tendré que ver si pido unos por internet o algo así pero bueno pues mientras vamos caminando y ya veremos si si hay o si no ya acabamos de salir ahorita del otro popel y para acabar la de joder tiene los mismos pares tenían el mismo el que les enseñe igual en talla del 6 y tenían otros incluso más chiquitos de talla del 5 entonces pues no no se concretó la operación vamos a ver ahorita si vamos a otro y ya pues a ver si de pura casualidad tienen unos diferentes y ya pues los compramos ya si no pues ya ni modos lo voy a ver si lo puedo ahorrar ese dinero y pues ya ya no lo gastamos pero pues vamos a ver si sí 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 se puede y si no pues ya ni pedo banda ahorita estamos todavía seguimos buscando vamos a ver si pasamos rápido hacerse ya si no pues ya ya ni modo veré si los pido en línea o a ver qué onda pero nada vamos a pasar rápido y así no pues ya ni modo ya ya se hizo lo que se pudo y ahorita vamos a seguir viendo ya cualquier cosa les informo qué onda bandita ya entramos ahorita seans y vamos a ver qué onda a ver si aquí si hay algo les dijo nunca había entrado a hacerse está chido como si fuera un tipo liverpool pero chiquito vamos a ver si llega a ver algo de patines ya si no pues al menos ya conocimos un poquito y ya nos vamos de regreso allá ya los bien los juguetes vamos a ver 25 miren van ahorita encontramos unos patines pero son los de rafa polinesios los de rojo polinesios entonces no sé a mí me da cosa contar estos según que si son de mi talla porque son talla grande creo son desde el 38 hasta el 42 pero la verdad no sé qué tan grande sea eso es que ese número es para niños chicos no no sé no sé del 38 al 42 según yo sí porque es que yo soy del 27 pero no sé es que yo yo creo que si son chiquitos o cómo ves tú vamos a preguntar bandas nos acaban de decir que esa talla es más que nada como para niños entonces que aquí en sears hay otro piso aparentemente yo no sabía pensé que eran dos les vamos a ir al tercer piso me dijo que en el área de deportes entonces pues vamos a ver si es cierto que en deportes habrá mi número ya si no pedía ni modos ni modos al menos salimos tantito y aprovechamos a pasar al sanitario y a dejar el tamarindo ya ya estuvo todo no hubo patines todo agotado terminé comprando una navaja pero entonces pues ya ni modos no se logra ahorita estamos en el elevador todo bien pues ya ahorita vamos a salir y pues ya ni modos tendremos que regresar a casa sin patines tardamos mucho pero no ahorita acabamos de comprar un violín ya no compramos los patitos pero compramos un violín entonces vamos a ver qué tal que tal sobre todo en compranada vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos vemos ah 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 no ah 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 Bueno pues ya terminamos aquí Ya vieron que compramos un violencito De hecho aquí los tengo guardados Y pues compramos varias cosas No hubo patines, no había de mi talla Únicamente compramos el violencito Aquí lo tenemos Y después se los enseñaré por mi Instagram Ahí lo podrán ver lo mejor en una historia Pero violín no encontramos Ya ni modo Voy a ver si, digo patines no encontramos Entonces voy a ver si pido A lo mejor no es por Amazon o por Mercado Libre Y pues ya A ver si podemos hacer unos vlogs más adelante Ya les digo voy a empezar a hacer Más vlogs más seguido, trataré de editarlos Así super padres, que les guste Entonces pues eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Dejen su like, un comentario positivo Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Que es muy 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 importante que lo hagas Ven a seguirme en mi Instagram También es muy importante Y si no lo has hecho Ven a seguir No te pierdes nada Y si lo haces automáticamente Te sacarás la lotería Dentro de 72 horas Entonces puedes hacerlo si te conviene Y ya saben que yo soy Carby Y pura vida Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!